bienvenidos a todos a mi canal prometeus 28 79 hoy el tema que nos trae tiene como disparador una pregunta de índole filosófica y la pregunta es la siguiente que es la ciencia sabemos que la ciencia nos cruza todo el tiempo en lo más íntimo de nuestros quehaceres cotidianos y de nuestra vida en general pero quizás rara vez nos hemos sentado a reflexionar hacernos esta pregunta de carácter filosófico repito que es la ciencia bueno vamos a tratar de contestar esta pregunta en dos vídeos si repito para poder llevar adelante entonces esta explicación lo haremos en dos vídeos de aproximadamente 10 minutos cada uno muy bien para poder contestar esta pregunta me voy a remitir especialmente al marco teórico o al texto de carácter teórico de león olivé el bien el mal y la razón cabe aclarar sin embargo que para darle más cuerpo a la explicación tomaré otra bibliografía que la detallaré debajo en la descripción para que ustedes puedan buscarla y acrecentar con conocimiento con respecto a esta temática así que sin más dilaciones entonces vamos a empezar con el primer vídeo bien decimos que lo que da este pie a nuestro vídeo es la pregunta que es la ciencia muy bien el autor león olivé explicará que es muy difícil hacerse una idea certera o una definición exacta de lo que es la ciencia es decir hasta el día de hoy no hay ecuanimidad al respecto en torno a los grupos científicos porque no se puede llegar a esta definición dice león olivé porque al formular una sola pregunta la más general que es la ciencia eso nos obligaría a ir contestando otras preguntas y abriendo un abanico de incertidumbres que sería demasiado amplio entonces el peligro radicaría en que por ser demasiado amplio no se alcanzaría a cerrar la definición de manera adecuada y el segundo peligro latente también es que al ser demasiado amplio podríamos dejar cosas afuera así que entonces dirá león olivé no hay unanimidad con respecto a la definición no que es la ciencia sin embargo sin contradecirse sin contradecirse con lo anteriormente postulado él dice yo voy a brindar mi propia definición mi propia versión de esta definición no entonces él nos acerca algo por el estilo que dice así se considera ciencia a una parte de la realidad social un complejo entramado de actividades creencias valores normas y saberes que producen resultados posibles de transformar el mundo principalmente que producen resultados posibles de transformar el mundo repito entonces la definición que da él desde su propia perspectiva se considera ciencia una parte de la realidad social un entramado complejo de actividades creencias valores normas y saberes que producen resultados posibles de transformar el mundo exactamente la técnica científica transforma el mundo eso está más que claro no pero bueno si la definición de este fuese esta ya la habrían aceptado de manera mancomunada y esto no es así muy bien ahora dice león olivé si queremos llegar a una definición entre todos que sea aceptada entre todos primero tenemos que acercarnos a dos respuestas posibles primero a dos respuestas posibles la primera respuesta es saber cuáles son los métodos y los procedimientos que utiliza la ciencia y a su vez cuáles son las ideas o las hipótesis que maneja la ciencia preferentemente las ideas si entonces la primera respuesta a buscar es esa cuáles son los métodos y los procedimientos utilizados por las por la ciencia y cuáles son sus ideas principales la segunda respuesta que tendríamos que ir a buscar es un conjunto a su vez de preguntas no es decir una una vez que podríamos llegar a saber cuáles son los métodos y las ideas que maneja la ciencia la pregunta o las preguntas serían qué es lo que hace la ciencia cuál es el producto definitivo de la ciencia porque lleva adelante ese producto porque lo hace y cómo lo hace sí qué por qué y cómo ahora está más que claro que ninguno de nosotros desde nuestro lugar de aficionados podría contestar estas preguntas no encontrar estas respuestas león olivé como tantos otros teóricos dice que existen tres disciplinas posibles capaz de ayudarnos con esto que son la historia de la ciencia la sociología de la ciencia y la filosofía de la ciencia con ayuda de estas tres disciplinas entonces nosotros podríamos acercarnos a la tan ansiada respuesta que es la ciencia sin embargo como señalé anteriormente en la justificación que establece león olivé porque no puede llegarse una definición mancomunada entre todo el cuerpo de científicos no a la pregunta qué es la ciencia el problema digamos existen muchos problemas también cuando uno empieza a ampliar demasiado el espectro no cuanto cuántas más preguntas uno se hace más problemas tenderían a emerger o a surgir bueno en relación a esto entonces dice león olivé que lo difícil no es sólo preguntar digamos encontrar respuesta a la pregunta primera o a las otras no los métodos las ideas el que el por qué y el cómo no dice que hay digamos muchas más preguntas que generan más problemas y él va a digamos a clasificar o a unar los problemas que presenta la ciencia en general en seis seis problemas problemas lógicos problemas semánticos problemas metodológicos problemas epistemológicos problemas de progreso científico y el último son los problemas éticos nosotros en este primer vídeo vamos a tratar o dar una breve explicación de los primeros tres problemas que son lógicos semánticos y metodológicos en el segundo vídeo y último nos encargaremos de los tres restantes así que sin perder más tiempo entonces vamos al primer problema 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 lógico o problemas lógicos tomemos tres puntos de referencia tres puntos de referencia razonamientos es decir tipos de razonamientos estructuras de las ciencias a estudiar y dicotomía o maniqueísmo verdad falsedad el problema los problemas lógicos presentan estos tres puntos de referencia vayamos entonces con el primero que son los problemas de razonamiento bien lo que lo que siempre se pregunta a la ciencia es dentro de estos problemas lógicos qué razonamiento se utilizará para construir y llevar adelante su investigación entonces cuando nosotros hablamos de razonamientos estamos refiriéndonos a los razonamientos inductivos deductivos y los razonamientos analógicos primer gran problema a elegir no el segundo punto de referencia es conocer la estructura de la ciencia que nosotros vamos a estudiar entonces a grandes rasgos existen dos estructuras posibles de ciencias las estructuras o las ciencias empíricas y las ciencias formales las ciencias empíricas como podrían ser la historia la antropología la paleontología etcétera la biología son de carácter material y observable es decir los fenómenos pueden corroborarse los fenómenos pueden corroborarse y de ahí nosotros entonces estableceríamos qué es lo verdadero y qué es lo falso repito las ciencias empíricas si de carácter material pueden ser analizadas y corroboradas y a partir de esa este experiencia si o del factor empírico voy entonces a poner en tercer en juego en el tercer punto de referencia que es la dicotomía determinada preferentemente por el factor lingüístico por el factor lingüístico y por el factor psicológico mental es decir la producción de enunciados lógicos si no es nada palpable pero a su vez este tercer punto de referencia que es la dicotomía entre la verdad y la falsedad dice león olivé que ha ido cambiando con el tiempo y que hoy en nuestro presente siglo 20 siglo 21 tampoco en ninguna de las dos podría utilizarse digamos esta disyuntiva de verdad y falsedad porque porque no todo es aplicable él dice que hay objetos y hechos a los que sí se puede aplicar el concepto de verdad y de falsedad y a otros no esto nos remonta por ejemplo a aquel vídeo que yo traté o analice el orden del discurso de fucó con los recursos de exclusión donde fucó hace una aclaración muy parecida al respecto en cuanto que la dicotomía verdad y falsedad iba a ser mutable dependiendo de muchos factores en este caso león olivé toma el tiempo como este factor de cambio de aceptación o no de este tercer punto de referencia entonces problema lógico si buscar los tipos de razonamiento verificar qué estructuras científicas estamos estudiando y ver de qué manera puede ser o no aplicable el maniqueísmo verdad falsedad el segundo problema que presentan las ciencias dice león olivé es un problema de carácter semántico se más significado acá vuelve a entrar en juego nuevamente para poder corroborar algo la preeminencia de lo lingüístico de qué estamos hablando cuando nos referimos al problema semántico brevemente lo que lo que nos explica el teórico olivé es que se intenta conocer reconocer y comprender los términos que utiliza la ciencia para la construcción de sus enunciados sus hipótesis sus ejemplificaciones etcétera es decir cómo corrobora de manera verbal lo que observa y lo que estudia si necesitamos conocer esos términos bueno león olivé a grandes rasgos estaría separando estos términos en dos grupos el primer grupo el grupo a correspondería a lo que él llama los contratos por exclusividad si es decir son términos palabras o frases o conceptos que tienen un origen en una teoría o en una disciplina determinada y se conoce que surgieron en esa disciplina bien estos términos de esa disciplina vamos a tomar la biología esta teoría se los presta se los cede a otros para a otras disciplinas para que los utilicen pero sin embargo la significación de esa palabra siempre va a estar anclada o en mayor medida va a estar anclada a la primera teoría utilicemos el ejemplo de la palabra especie o de la palabra género no que tienen un origen y un cimiento desde que parte de la biología como lo dijo aristóteles en el siglo 5 no que él hizo esta clasificación y que a su vez es utilizada por ejemplo por la narratología no el famoso concepto de géneros literarios bien y el segundo grupo corresponde a los términos metascientíficos es decir que contrario a los términos de contrato por exclusividad en este en este apartado los términos fluyen no es cierto son dinámicos entre muchas disciplinas los pueden utilizar todas y no sabemos bien hacerse a ciencia cierta cuál es el origen de esas palabras a qué disciplina le corresponde doy ejemplos como pueden ser palabras como paradigma método clasificación subjetividad objetividad etcétera y el tercer y último problema que analizaremos en este vídeo tiene que ver con los problemas de orden metodológico si la palabra nos ayuda nos guía método qué quiere decir esto que este problema está relacionado con los procedimientos las reglas las acciones que lleva adelante cada ciencia cada disciplina dependiendo su característica inherente es decir no puede utilizar las mismas reglas métodos o principios la paleontología que la genética cada uno buscará sus métodos más idóneos más afines para poder de esa manera lograr el fin o el objetivo de la investigación científica propiamente dicha si te gustó lo explicado en este primer vídeo si te ha quedado claro y se ha comprendido te espero entonces brevemente en el segundo y último vídeo para darle un cierre a la problemática de león olivé que es la ciencia hasta luego saludos a todos